Hola Bueno, me quería soltar Tipo hablar Normal No sé, sentirme Más libre A la hora de hablar Pero, no sé Me gusta Hacer esto de grabarme Y ver mi voz, y escuchar Y no sé Tipo actuar Actuar voces, me gusta Y No sé, me he divertido No sé qué estoy diciendo ¿Qué pasa Por mi mente ahora mismo? Me voy Me voy No me manden mensaje ¿Qué mierda estoy diciendo? Ya me voy No No voy a hablar más Hasta nunca Hasta nunca Hasta nunca Hasta nunca Hasta nunca Hasta nunca